Hey que onda amigos y amigas como estan? Espero que esten de maravilla pues yo estoy feliz de estar aquí con ustedes ya saben echándole ganas a la vida a todo lo que se proponga uno Ok eso estuvo de mas pero bueno Estoy aquí emocionado Oye y que es eso lo que tienes ahí? Es mi nuevo chicharito, mi nuevo chicharito Ah No lo he enseñado? De hecho no Ok bueno ya no digo nada más así que retrocedamos ¡Suscríbete al canal! Estamos al fin con el ultimo producto que tenemos que nos llego Viene mas en camino y la verdad estoy muy emocionado, estoy feliz Este no como el anterior si viene con un plastiquito que tenemos que quitar Lo vamos a quitar poquito a poquito Pero antes de quitarlo todo, antes de quitarle la envoltura y todo vamos a hacer su respectivo video Genial che ag� San catalán Los pateles Se fijjar icos ¿Suscríbete al canal? Cuatro Los pateles Los pateles Pues bueno, ya hicimos su videopresentación, está bonita la caja, resistente y toda la onda. Ahora sí que vamos a proceder a abrirlo, como todo buen cirujano que soy, es importante que tengan cuidado, no se vayan a cortar. Niños, si ustedes abren de estos, háganlo con la supervisión de un adulto, para que no se corten. Ya tenemos la caja, cartón como todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya. ¡No! ¡No! Una esponjita, que esta esponjita pues obviamente va con el micrófono, hay que ponerlo aquí. Viene un conector, y en dado caso de que es para aparatos más grandes, una de estas. No sé para qué serviría este, pero vamos. Y está pesadito, ¿eh? Aquí como en todo, es bueno leer primero el instructivo antes de introducirlo en algún lado. Ok, descripción, la batería. Ok, creo que es por batería. Demonios, ¿dónde podré comprar una batería? Es este. Es un cable muy largo, la verdad. Y sí se ve de buen material, es metal. Tiene opción para, aquí dice, cámaras y smartphone. Tiene para las dos opciones. Esta cosita la puedes colgar, te la puedes colgar. Aquí está, ok. Ok, ustedes pueden escuchar con claridad. Esto va a ser difícil. Y ahí entró. La puntita ya entró. Vamos a ver. Ahí está. Ya quedó. Se ve bonito, la verdad. Se ve chulísimo. Ahí está el chicharito. Este tiene entrada jack 3.0. La jack, el jack universal. Y así. Esto, incluso esta está fuerte, ¿eh? Es que me imagino, de entrada tú usas batería. ¿Qué tipo de batería? O sea que aunque te conecte a ti, no me vas a servir. Necesito usar una batería. Y esto, por ejemplo, ¿para qué es? O sea, ¿cómo? Ah, es que vas aquí, ¿verdad? Tú vas aquí, ahí. Ok, de entrada tú utilizas batería. Me gusta mucho el concepto. Está largo, está muy bien. La calidad está muy buena de este producto. Tiene incluso dos y se te pierde uno. Tienes una segunda. Para que los puedas amarrar más fácil. Esta, supongo que en algún momento se llega a usar. Pero como nosotros no la vamos a usar todavía, pues se guarda. Tú vas acá. Esta bolsita no dice boya. ¿Por qué? ¿Por qué no dice boya? Compré este justamente porque en algún momento sé que voy a necesitarlo. Para alguna entrevista, para algún video más personal. Pues estos son muy eficientes porque los tienes muy cerca de ti. Y es muy fácil tenerlos a tu disposición. Este fue el pequeño unboxing que le quise hacer. Ya este es el último producto que me llegó de los tres que les presenté al principio. Que pueden verlo. O también pueden ver el anterior que fue el de la lámpara LED. Y eso estuvo muy bonito porque, pues bueno, es la luz. Y me tirará paro para los eventos sociales, para videos. Así que en los lugares donde tenga poquita luz, la luz LED me ayudará mucho. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado este video. Y pues denle manita arriba si les gustó. Suscríbanse. Si es que quieren ver más contenido que tenga que ver con fotografía en mi canal. Porque sé que hay demasiados canales. Y pues yo sigo varios de ellos justamente porque me gusta aprender más. Estar en constante aprendizaje. Pero bueno, ese no es el tema. El punto es de que gracias a ustedes por estar en esta familia. En esta pequeña familia de Herreda Fotografía y el buque de Alex. Aquí estamos para cualquier cosa. Pueden ver los videos anteriores en la parte de acá arribita. Las tarjetitas. O al final del video, como más se acomoden. Y pues ya estoy usando el chicharito. Probanlo, probanlo, probanlo. Uno, dos, tres. Es que ya no manches, está bonito. Está chido. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Manténganse a salvo. Si tienen que salir, salgan. Si no, quédense en su casa. No lastimen, no se dañen. Y no dañen a su familia. Es lo que les puedo otorgar. Que ya sé que lo han repetido muchas veces. Pero bueno. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Éxito a todo lo que se proponga. Y pues ya nos estaremos viendo. Chao, chao.